A ustedes ahijados, quiero pedirles que de manera muy, pero muy, muy efusiva, le demos un fuerte, pero fuerte aplauso a quien hizo posible, aparte de Dios, que estuvieran hoy concluyendo sus estudios de primaria, a sus padres, porque gracias a ellos están concluyendo sus estudios de primaria. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes esta mañana tan importante. Hoy estamos celebrando 15 años, 15 años de esfuerzo, de lucha, de mucho sacrificio económico, 15 años que se dicen fácil, pero que finalmente lo han alcanzado y están a punto, sus hijos, de ingresar a lo que siempre anhelaron desde que nació, verlos ir a la universidad. Viene la última etapa, la más importante, la consolidación de 15 años de esfuerzo de sus padres. Entren con mucha energía, con mucha necesidad de éxito, que es lo que quieren en nuestro país. Concluyan su carrera, sigan preparándose. Es la mejor arma que tenemos para cambiar. Yo sé que ustedes tienen la capacidad, tienen la necesidad. Un servidor amigo de ustedes, todas sus vidas se forman en escuelas públicas. Sé la gran necesidad. Sé la gran necesidad y el hambre de salir adelante en la vida. Lo van a lograr porque tienen el respaldo de Dios y de sus padres. Muchísimas felicidades a Ismael Yalcada. Que Dios los bendiga. Los felicito de corazón. Los exhorto a que sigan invirtiendo en la educación de sus hijos. No hay mejor inversión en la vida que la inversión en la educación de sus hijos. Ocho a que sigan inviritando en la educaciónしい y de sus hijos. No hay más. Gracias por ver el video.